Twins Culiacán presenta El movimiento más enfermo del mundo Vámonos pa' Sinaloa, mira que te va a gustar Toda su gente es amable, pero más el Culiacán Al llegar al aeropuerto no me pude imaginar Me quitaron las maletas para poderme ayudar Mientras iba caminando la gente decía al pasar Pase por aquí, pase por acá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Pase por aquí, pase por acá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Al salir del aeropuerto, un transporte fui a buscar Pero había una fila larga para un taxi a bordar Con una gente muy amable en la ciudad de Culiacán Después me lo cedieron y me pude retirar Mientras iba caminando la gente decía al pasar Pase por aquí, pase por acá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Pase por aquí, pase por acá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Y un periquito en las rocas Y pura fuerza, pero de Tijuana mi compa Dura una semana entera en la ciudad de Culiacán Me pasé por todos lados, pase y pase por acá Ahora vengo de regreso, de regreso a mi ciudad Me compro unos periquitos que esto nos va a encantar Pase por aquí, pase por acá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Pase por aquí, pase por acá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar A ha 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 Gracias por ver el video.